Pablo, te pido dos conceptos del triunfo de hoy. Contento porque se dio lo que queríamos. Queríamos que la gente se vaya feliz, queríamos llegar a la punta. La verdad que ha sido un partido duro, así que muy contento por cómo se dio. Así que creo que ese es el camino. ¿Cómo te venís sintiéndolo personal? Bien, muy ilusionado, muy comprometido con el equipo. Como siempre digo, lo más importante es que el equipo sea la figura y que los resultados lleguen de a poco. Y bueno, enfocarnos en lo que realmente importa, que es el objetivo de la asencia. ¿Cuáles son tus sensaciones de este partido y también de volver a la victoria acá como local? Siempre son lindos. Ganar de local con los clientes siempre es lindo. Ya el partido anterior, ya con Quime, habíamos tenido una buena sensación, no se pudo ganar. Pero bueno, fuimos allá en la cancha difícil, fuimos a lograr el triunfo. Y bueno, queremos cerrar un triunfo para acercarnos en el primer lugar. Así que para nosotros ha sido muy importante poder ganar hoy de la forma que lo hicimos. Así que esto ilusiona mucho, así que creo que es este el camino.